Y el nieto de Capulina ve una película de su abuelo Te muestro la casa donde nació mi abuelito Capulina Chat, ¿estamos seguros de que este b*** siquiera conoció a su abuelo Capulina, güey? Soy nieto de Gaspar en Aine Guau, si está bien hambreado, güey Ajá, eres el nieto de Capulina ¿Y luego qué, güey? Muestra tu b*** gracia Haz un bailecito, güey No sé, abre un OnlyFans, güey ¿Qué va a decir al rato el b***? Nieto de Capulina desentierra el cadáver de su abuelo ¿Qué creen que encontremos después de tantos años? ¿Se habrá conservado bien? Sin ánimos de ofender O bueno, tal vez sí Tal vez un poquito Un poquitito Solo un poquito De ánimos De ofender, ¿cómo se encuentran? Probablemente vamos a hablar acerca del elefante en la habitación ¿Ok? Yo sé, yo lo sé, yo sé, yo sé, qué sé, ya, ya Yo sé que van a hablar acerca de eso Tengo hemorroides Bueno, no, no También eso, pero bueno El elefante en la habitación es que precisamente me encuentro En la habitación de un hotel ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y bueno, el hecho es que Me encuentro De vacaciones ¿Sabes? Vacaciones entre comillas Porque pues sigo Sigo trabajando Sigo aquí administrando ¿Por qué les estoy explicando esto? Sinceramente no sé Pero es nada más para que entiendan El por qué del setting Es uno distinto Al que usualmente Odelizo Me encuentro En estos momentos en Cancún Y parece que Ni siquiera Yendo uno al mar Donde la vida es más sabrosa Uno logra Liberarse De De los dramas Y de Y de los chismes Petitos En internet Y a lo largo del fin de semana Llegué a ver a través de TikTok Y otras redes sociales Que Se venía Como que Cocinando ¿Sabes? Una especie De nuevo chismecito De nuevo Drama En el internet Que tenía que ver Con Funar A un güey O bueno, no funar Pero era más bien Como que hacerle burla A un güey Este Que supuestamente Tenía la única gracia De ser el nieto De Capulina Güey No es mamada Eh Me van a disculpar Para eso güey Yo sé que Esto va a ofender A muchas personas güey Pero en Chile No No estoy muy enterado Yo Como tal ¿De quién es? Capulina Así que Espero no se ofendan Si no lo sé Y lo busco directamente Aquí en vivo Aquí lo vamos a hacer Y está Gaspar Enaine Nacido en Chignahuapan Puebla El 6 de enero Y murió en la ciudad de México Fue un actor Comediante Y guionista Mexicano O sea Como que Tenía un programa ¿No? Que era algo como Viruta y Capulina ¿No? O sea El güey Era como Un Una especie de Comediante Slash actor Slash No sé güey Ser humano Supongo Y pues como Como toda persona famosa ¿No? Bueno Pues se da el caso De que Sus descendientes Pues quieran Continuar Eh Viviendo de su obra Ya sea Explotando Los derechos Intelectuales De su obra O simplemente Explotando El hecho De ser como que De ser como que Familiares de esta persona De ser descendientes De esta persona ¿No? Todos No investigues De que vive Florinda Mesa Hoy en día Güey Si no es De estar Explotando Constantemente Güey Al chavo del ocho Y a toda la propiedad Intelectual De Chespirito A pesar de que Como tal Chespirito Ya está frío Güey Chespirito Ya está seco Güey O sea Eso ya lo tenemos Prácticamente asegurado Entonces Yo me empecé A A enterar Acerca de De esta De esta Nakada Chile Güey ¿Sabes? Este Pues no tengo otra manera De decirlo Tristemente A través de una forma Todavía más naca Güey A través de De tiktok ¿Sabes? De que de repente Me salió Me salió ese tiktok Mientras estaba ahí Viendo nalgonas Probablemente Hijo ¿Qué tanta mamada Te traes con tu abuelito Capolina? Digo Yo sé que lo querías Un chingo y la chingada Pero ya no mames Ya déjalo descansar Ya ni yo cabrón ¿Eh? ¿Qué es esa mamada Del tiktok Que todos Ya hijo Ya chingada Soy el almerrey De toda la pinche cuadra Que por qué andas Vendiendo libritos A veces sin intereses Cabrón Y que fueran tortas Ya por favor Bájale Ponte a jalar Consíguete un pinche trabajo Ya déjalo descansar Carajo Ya Órale No mames hijo Es que me Perdón Me da coraje Digo obviamente Es un tiktok muy Peco wey Muy cringe Ah mira No puedes evitar Que se reproduzca El que sigue Tenía que ser tiktok Pero bueno Es un tiktok muy cringe Güey la neta Pero pues básicamente Lo que está dando a entender Es que Pues el nieto de Capolina Se la pasa mamando ¿Con qué es el nieto de Capolina? No sé Oregíticamente no estoy enterado Hace rato me taggearon En un tweet Aquí de la cuenta De Out of Context México Que dice de que Es un canal que dice Capolina Que dice que El nieto de Capolina Da un mensaje de aliento Para el mundo Y abajo uno de El nieto de Capolina Ve una película De su abuelo Esto es real wey Wow Esto es maravilloso Esto es real wey Oye Pues si Si lo es Podría decirse Que es la definición De hambreado No way A ver Tenemos que Tenemos que corroborar esto Es el canal de Capolina No Aquí está Mira de que El mundo de Capolina Nuevos episodios cada semana Canal oficial de Capolina Creado por su nieto Oliver Enaine No mames Es real wey El nieto de Capolina Ve una película De su abuelo Te muestro la casa Donde nació Mi abuelito Capolina La amistad de Capolina Con los presidentes De México Chat Estamos seguros De que este Ni siquiera conoció A su abuelo Capolina wey Pero mira Al menos nos dio Me alegra saber que nos dio Un mensaje de aliento Para el mundo Hace 11 años No Es neta wey No es mame Muy difíciles El mundo actual Nos demuestra No Estamos en tiempos Muy difíciles No Me copió la fogata wey En el pinche El mundo actual Nos demuestra Que algo no está bien Y que nuestras vidas Pareciera que no tienen propósito No Pareciera que las cosas No papu No papu No tienen sentido Y que todo está sucediendo Yo no sé si vives con miedo Con dudas Con incertidumbre Pero hoy tengo un mensaje Para ti De parte De Dios Ay no No Como Como lo ves Wey Ay no Que payaso Wey Ahora te manda mensajes De Dios Wey Hijo de la Wey Yo pensaba Es bien aleluyo Aparentemente Wey Yo pensaba Que era Que era mame O sea O que neta nomás Era un Queriendose como que colgar Sabes Diciendo de que Yo soy nieto de Capulina Pues muéstrame la Capulina No Yo pensaba Que era esa mamada Wey Pero parece que es más triste Todavía que eso Wey Sabes O sea Parece que Legítimamente Quiere ser como una especie De reencarnación De Capulina O que Pero O sea Él es quien dirige El canal Capulina Ahorita wey Y justo alguien aquí Puso de que Lo que escuché Tengo hambre wey Pero lo que Lo que se me hace bastante Curseado es porque Sentí la necesidad De especificar El nieto De Capulina Da un mensaje De aliento Para el mundo Wey Sabes Porque me imagino Alguien que el chile Le esté pasando muy mal Sabes Que esté teniendo Como que El momento más Depresivo de su vida Sabes Que esté Legítimamente Considerando Ya Que hasta aquí wey Y de repente Le sale En el algoritmo De youtube Un mensaje De aliento Para el mundo Por el nieto De Capulina Y dice Oh Es el nieto De Capulina Definitivamente Debería de escucharlo Él debe ser muy sabio Pero antes me presento Mi nombre es Oliver Enayne Soy nieto de Gaspar Enayne Wow Conocido como Capulina Y en esta página En la que estás viendo Este video Subimos videos Sobre la vida De mi abuelo Pero yo Wow Siempre termino Hablando sobre Dios Wow Si está bien Hambreado Wey Esto es verdaderamente Maravilloso Alguien dice Al rato En algunos años Va a salir Yo soy nieto Del wherever tomorrow Eso es terrible O sea porque wey Todo el mundo sabe Lo que está haciendo O sea Legitimamente El cabrón dijo ¿Sabes qué? Resulta Que soy nieto de Capulina Por azar del destino O sea porque Quien te toca como familia Es un azar Completamente Pero Nada más por ese Por ese algo Con lo que yo ya nací Por ese algo Que no merece mérito alguno Porque no he hecho nada Yo para merecerme Literalmente Ya nací con eso Voy a vender Mi personalidad Entera con Mírenme Escúcheme Soy nieto de Capulina Me vale Que seas el nieto de Capulina O sea Cómo te explico Que haz algo Primero Tienes que hacer algo Que le interese a la gente O mostrar algún talento Ajá Eres el nieto de Capulina Y luego qué wey Muestra tu Gracia Haz un bailecito Wey No sé Abre un OnlyFans No sé Pero ¿Qué es esto? Legitimamente no lo entiendo No sé O sea Me da mucho miedo Me da mucho miedo Tener como que descendencia Y que en algún momento Un nieto mío salga A ver un video como de Yo era nieto de Washingo Y te voy a hablar Acerca de las mañas Que hacía mi abuelo Para no pagar impuestos La número 4 Te sorprenderá El nieto de Washingo Da palabras de aliento En estos tiempos tan difíciles Es que mi abuelito Creía en Jesucristo Era muy creyente de Jesucristo Y poco antes de fallecer Entregó su vida a Cristo De una forma realmente personal Y hasta te ponen a Capulina Como persona de la que se está hablando En ese video Es maravilloso Y según dicen El TikTok está peor O sea De entrada ya vemos aquí Que Capulina tiene una página oficial Que es dirigida por su nieto Que constantemente te recuerda Que es el nieto de Capulina Ve una película de su abuelo Viruta y Capulina Van camino al pueblo Donde nació Capulina Y de pronto Es malísimo para hablar Los engañan Y les venden un terreno Y el terreno resulta Ser un panteón Me encanta Déjalo descansar Ya Dios mío Ya Si no Ya Que pedo En el panteón Hay un esqueleto Que está aterrorizando al pueblo Y se meten En una sarta de cosas Que terminan envueltos Y esa es la película Hermano Aparte para ser nieto de Capulina Te esperarías que tuviera El mejor set-top O sea mi set-top improvisado Ahorita Creo que se ve mejor Que el set-top final De este güey Vamos a ver hoy Viruta y Capulina En Un par a todo dar Yo soy Oliver Enay Nieto de No se los vaya a olvidar No se los vaya a olvidar Que es nieto de Espar Enay Y hoy quiero que veas Esta película Junto conmigo La vamos a ver por primera vez Si yo no la he visto Y si la vi de niño No me acuerdo Quiero que veas Nieto de Capulina Conduce acceso de velocidad Y asistir a gente Güey No se güey Nieto de Capulina Semea desde el segundo piso Del periférico Muy divertido Bromas pesadas Nieto de Capulina Comete fraude fiscal Es como O sea güey Haz tu La gracia Y ya güey O sea No sientas la necesidad De sacar El nieto de Capulina Es maravilloso esto güey Es maravilloso Capulina era millonario Su nieto nos lo cuenta Imitando a mi abuelo Capulina Hola amigos No los había visto Ay que incómodo Ya deja descansar a tu abuelo A ver imita las fiestas de Capulina Guau Hermano Eso es maravilloso Ay Ay manito Creo que yo nunca vi algo de Capulina O sea Y no por culero güey Nada más por Por pinches asares del destino No se dio que Que a mi me tocara Ser de la época De ver cosas de Capulina Por más viejo que me veo Este es el sombrero De mi abuelito No guau Si está desesperado Capulina Guau Hasta el sombrero sacó Hermano Hermano realmente Lo fue a desenterrar Probablemente No hermano No Muchos me dijeron Que me parecía Y otros que no tanto Y la verdad es que Ese video Fue un poco improvisado Pero desde ese día Hasta ahorita Yo he cambiado Mi disfraz Completamente He cambiado el sombrero He cambiado la ropa Y hoy Quiero enseñarte Cómo es que yo Me convierto En Capulina Nada Qué trágico Bienvenidos Mi nombre es Oliver Enaine Y yo ¿Qué creen que nos vaya a decir Creen que nos vaya a decir Que es el nieto De Capulina Es que no es posible Esto es maravilloso O sea No tiene nada de malo Que sientas orgullo De tu abuelo Y le muestres honor Yo siempre recordaré A mi abuelo Que en paz descanse Porque él me enseñó Cuando un verdadero cabrón Tiene conflictos con alguien No habla mierda De ese alguien Va y lo busca Con un machete Estoy jugando Obviamente es un chiste Pero pues wey Este cabrón Ya no está O sea Ya no está diciendo De que De que Qué chido Mi abuelo No wey O sea Está tratando De crear una personalidad En internet Completamente colgado Del legado De su abuelo Cabrón O sea No teniendo Absolutamente Nada Que mostrar por él Wey Literal Nada más Colgándose Del legado De su abuelo Nada más De su Nada más Wey Eh Ya viste que mi abuelo Es Capulina Si wey Que me importa Porque eso debería De importarme Es que mi abuelo Es Capulina Wey Mi abuelo es Capulina Creo que en algún momento Haya tratado de usar esto Para ligar Wey Sabes De que Legítimamente En alguna peda Le haya dicho Una morra De que Soy el nieto De Capulina Me la Me la quieres Capulinear Sabes Es como No sé Y se desactivó Los comentarios En TikTok Ahora vamos a buscar El TikTok Si tiene TikTok Sus descripciones Dios te ama Ahora les está bien Persignado todo esto Pero ya no sube nada De Capulina aquí O si O los borró wey O son los de Capulina Oficial Capulina oficial Ah Y esa página También la administra él Viruta y El nieto de Capulina Revela la verdadera razón De por qué Viruta y Capulina Se separaron Capulina se odiaban Como dice todo el mundo Pues no sé wey Tú dime Tú eres el nieto De Lo que te venden De internet Que se odiaban Y que la triste historia Y la separación Y que horrible Y quién sabe qué Sabes yo soy nieto De Capulina Y te puedo Lo dijo Fucking god Contar la verdadera historia Entre ellos dos Obviamente yo no la viví Yo tengo 31 años No me tocó para nada Su historia No ya está bien huevudo wey Aparte para andar haciendo esto O sea Por eso te digo Estamos seguros De que Siquiera llegó a conocer A su abuelo el Capulino Yo creo que no O sea Y yo creo que eso es como lo más triste Sabes wey O sea El hecho de que Estoy de cabrones Comenzando a pensar Que ni siquiera lo conoció Pero mi papá me ha contado Y mi abuelito nos contaba No era un secreto Ni nada Él tenía una historia Con Marco Antonio Campos Viruta Sabías que eran grandes amigos No 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 sé Pues yo Yo los veía El problema es ¿Por qué? ¿Por qué lo tienes que contar tú? Porque a mí me importa Lo que haya hecho Capulina Wey Contado por ti Wey Ahora sí vamos a hacer Tac-tacs Hermano Tiene voz de doblaje Latino castroso Ya sé wey Hermano O sea Yo nunca he visto Nada de Capulina Pero no creo que Capulina Le hiciera así O que hiciera estos gestos Qué rebueno Que ya tengo Mi nuevo teléfono Ahora sí que Tenía que ser El nieto de Capulina Un poquito viejito Me dijeron Not again El nieto de Capulina Ya vino a Capulinear Ay Dios mío Hermano Pero qué rebueno Me encantan las vibras Que nos da El comentario desactivado Ahora sí podría hacer Cosas increíbles Fantásticas Como Hacer los tac-tacs O Hacer ecuaciones Matemáticas increíbles Con esta pequeña computadora Oye Oliver ¿Para qué puedo usar Este teléfono? ¿Para qué se usan? Pues para textos Y caritas felices Muchísimas gracias Al literata Resurrección Gracias por esa donación Es que hay una diferencia Entre mantener la memoria Desde lo anecdótico Lo cual es un recurso Histórico valioso Y entre monetizar Con ello de esa forma Sí claro güey Es que es eso güey O sea Qué va a decir al rato El cabrón Nieto de Capulina Desentierre al cadáver De su abuelo ¿Qué creen que encontremos Después de tantos años? ¿Se habrá conservado bien? No Capulina manda mensaje Para los niños Yo soy Capulina Soy amigo De muchos niños Ay brah Qué miedo güey Híjole güey O sea Mira Si el cabrón de huevos Hubiera dicho nada más De que ¿Sabes qué? Yo voy a Volver a ser el personaje De mi abuelo Capulina Y ya ¿Sabes? De que de cabrones El güey tratara De hacerlo Y ya Pero sin estarse como colgando No sé Es complicado güey ¿Sabes? Sin estarse como que Colgando de su abuelito De Capulina Entrevistó a las personas Si conocían a Capulina Eso es donde lo puedo encontrar güey También otro güey me dice Que vendía fotos a 3 mil pesos No mames Es real güey Guau Aquí está güey Es un tweet la fuente güey Pero aquí dice El nieto de Capulina Vende los cómics de Capulina A meses sin intereses Y si le compras más de 10 Te hace un descuento de 10 Y eso no es todo Sino que en la caja Donde te manda los cómics Te incluye un par de fotos De él con su abuelito Y otra con su papá Y un autógrafo De chamaco Y le incluye la leyenda Nieto de Capulina No mames Ay no Güey No mames Es la persona más hambreada Y con cero ganas Y con ganas de vivir bien Sin trabajar Que conozco güey Y miren quien se los dice Soy un youtuber Youtuber slash streamer güey Digo no sé que tan real sea esto güey Pero ese es el tweet que encontré Cuando busqué sobre si vendía fotos güey Yo por qué querría una foto de ese Güey ¿Sabes? Y eso es lo más triste ¿no? O sea Que lo peor es que Si le quitas eso güey O sea si el puro cabrón le quitas Que es el nieto de Capulina güey Es un Nada más Nieto de Capulina Y este sombrero Cuéntanos Oliver ¿Cómo es que tienes este sombrero? Este es el sombrero que mi abuelito me regaló Y me dejó Después de Cuando todavía estaba en vida Y me lo regaló Y les cuento la historia Después de cuando todavía estaba en vida Guau Y también tienes un Capulinita Escríbanos a todos los que recuerdan Estas historietas Que Qué divertido De qué manera tan sana Se divertía antes ¿Verdad? Sí No había eso del TikTok Amigos Exacto Había Capulinitas Pero bueno Por eso lo estás subiendo a TikTok Oigan y esto lleva ya un buen rato ¿No? Se dañó como desde 2021 Este TikTok lo subieron en 2021 Pero aparentemente fue hasta recién entonces Que empezó como que a ganar relevancia Por básicamente ser un colgado De su abuelo Capulina ¿No? Hay una entrevista muy especial Que grabé con Oliver Porque él graba contenido amigos Sí Ahí para que Hermano no es posible Tienen la gracia de un plátano wey Porque él graba contenido amigos Sí La puedan ver Y me puedan seguir en Capulina Página oficial Y vean todo lo que estaba haciendo Y que vean la entrevista No wey Así es Bueno también En su contenido hay muchas aventuras Recuerdos Sí Recuerdos Sí Historias De todo tipo Cero ganas de chambear La neta wey Cero ganas wey Hay que inscribirlo a la prepa Oye pero Pero no mames Que vendía Historietas de Capulina A meses Es que son una cosa A meses Si me intereses Te las mandaba Te las mandaba Firmadas por él wey Wow Que sigue Que los hijos de tu espíritu Te manden también fotos del chavo wey Firmadas por ellos wey Es maravillosa Hace un video del unboxing Un wey lo compró ¿Cómo que un wey lo compró wey? Hay más lore wey Hay más lore ¿Y dónde encuentro eso wey? ¿Y por qué un wey lo compró wey? Eso que me perturba más wey Ay no wey Y lo manda con un Del nieto de Capulina Es este Llévate tus historietas de Capulina A meses Sin intereses Conmigo Con el nieto de Capulina Pero nosotros sabemos que Debido a que están un poquito caras La gente no se las puede llevar No todos los que quieren pueden Y por eso es que ahora Te las puedes llevar Somos la familia de Capulina Así que ahí te va el costo No te me asustes ¿Ok? Te recuerdo No son económicos Es algo de colección Cada uno tiene un costo De 300 pesos mexicanos Pero si te llevas más de 5 Baja un poquito Baja 290 cada uno Raza no me lo van a creer Ya me llegó mi capo paquete Lo compré a meses sin intereses Van a creer Ya me llegó mi capo paquete Lo compré a meses sin intereses No mames Es real Si trae las historietas de colección Vienen dos Le voy a quitar la música Por si tiene copy Mira al menos te hace Como diploma ahí De felicidades Eres un pedo Vienen autografiados Por el nieto de Capulina Wey Cada compra nos apoya ¿Qué wey? Cada compra nos apoya Seguir manteniendo vivo El legado de Capulina Wey wey Los productos de compra Son 100% originales No wey Claro wey ¿A mantener vivo El legado de Capulina O a mantener vivo A su nieto wey Es como Tú quisiste wey Capulina ya había hecho Su carrera Probablemente antes De que tú nacieras wey De hecho trae varias fotos De él wey Si o sea trae fotos De él wey Mira Es mi abuelo Es mi abuelo Es mi abuelo Capulino Y me encanta que alguien Le puso aquí De que te lo cambio Por un disco de Yurem Autografiado wey Hermano ¿Cómo te explico Que preferiría Antes que esto Comprarme el disco De los camaleones Wey Sabes De la novela De camaleones Wey De Televisa wey Me haría muchísimo Más sentido wey Literalmente comprarlo así Pero bueno Hasta donde llega el hambre wey Por parte Eso es lo triste wey Sabes De cuando alguien Es como muy famoso Muy exitoso Muy grande wey De repente Toda su descendencia wey Empieza a querer vivir A partir de esas personas Nada más Por la relación aleatoria Que les tocó tener O sea Por ningún motivo Real como tal Más que Mírame Soy yo Tuve relación con esta persona famosa Es muy triste Y así pasa wey O sea Toda la familia de Chespirito Según yo Sigue viviendo Del legado de Chespirito Wey De lo que fue Chespirito Y así todos Hay gente que dice Que el hijo de Cepillín Tiene un restaurante No mames Es real esto Cepillín ya tiene su restaurante A la casa de Cepillín Sus hijos nos cuentan Donde se encuentran Emocionante es estar en un lugar Que quizá tu padre Pudo haber disfrutado Pero hoy No Es algo muy Ay no Lo está disfrutando en el cielo Yo creo que él está Muy pero muy emocionado Por todo esto que Que está viendo En honor a él Y la verdad La idea es esa ¿Cómo quita al brode ahí de al lado? Honrar a una persona Que hizo tanto bien Para la niñez De nuestra Latinoamérica ¿Qué significa La casa de Cepillín? Nuestra vida ¿Nuestra vida? Ay no wey Es bien lamentable wey ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa a esta gente? Están Si están hambreados Mal pedo Pero bueno Este Muchísimas gracias por haber visto esto En YouTube Hazme saber si conoces más ejemplos Sobre esto wey Qué lamentable la situación wey Del nieto de Capulina Muchísimas gracias por haber visto esto en YouTube Yo continúo con la gente que me está viendo en vivo Tanto a través de este canal Como a través de Twitch Chau 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 ch